Que la forma en la que te abraza tu pareja deja mucho que desear. Esa forma en la que tu pareja te abraza habla claramente de todo, de cómo va la relación, de cómo viene la relación, de por dónde se va a ir la relación, si la cosa está bien, si la cosa está mal, si la cosa está regular, si la cosa no tiene arreglo. Todo está en los abrazos. El primer abrazo que te voy a contar, déjame buscarlo por aquí, déjame ver si lo encuentro, porque el papel, Joanis, aquí está. El abrazo protector es el abrazo que te ponen, no, ese no es, ese no es el abrazo protector. El abrazo protector es el abrazo normal, un abrazo de frente que te ponen las manos así en la cintura, en la espalda baja. Ese es el abrazo protector. Este tampoco es, pero bueno, ustedes hacen lo que les da la gana, porque ustedes como no leen los contenidos, como ustedes son los únicos productores del medio que no leen los malditos contenidos que vamos a tratar, ustedes no pueden saber cómo carajo son los abrazos. Obviamente, es demasiado que yo les pida a ustedes que ustedes hagan esto. Este abrazo de mierda, que no tiene nada que ver con este estudio que ha venido desde Singapur, es el abrazo protector. Te abrazan y te ponen las manos en la cintura baja. Eso significa protección, apoyo, seguridad en ambos. ¿Ok? Si te abrazan de espalda, ahora sí ponme el primero que pusiste. Si te abrazan de espalda, eso es un abrazo de consuelo y de cariño. Bueno, significa que el amor está, pero se ha ido transformando en otra cosa. Si te abrazan o te abrazan y te hacen de esa gente que hace así, yo no soporto eso. Hay dos cosas que no soporto. Que me hagan así para llamarme o que me muevan la cara. Esas son dos cosas que me ponen a mí de un nivel de frenética. Soy capaz de matar a un ser humano. Bueno, claro, dígale no a la violencia, dígale no, respire profundo muchas veces. Bueno, este abrazo, el abrazo que te hacen así, te dan palmaditas en la espalda, es un abrazo de amistad. Si tu pareja te hace eso cuando te abraza, significa que murió el amor. Eso no llega a nada. Oye, eso está muerto. El abrazo de danza, es ese abrazo de esa gente que te agarra y te hace así, y te mueve de un lado para otro. ¡Ay, qué rico ese abrazo! Mi amor, es un abrazo, según los estudiosos de Singapur, es un abrazo romántico y de felicidad. Oye, eso, ese que te mueven así, que te zarandean como un pomo pectobismol. Bueno, el abrazo de felicidad y romántico. Y por último, el abrazo que se te cuelgan de un hombro. ¿Tú has visto eso? Que te abrazan y todo el peso te lo tiran a ti arriba, así. Bueno, dicen los estudios de Singapur que es un abrazo de confianza y es un abrazo de amistad duradera. Pero tampoco hay amor. Ve a ver cómo te abraza tu marido o cómo te abraza tu mujer después que termine el show. Observa eso cuando él llegue a la casa, porque la mujer no ha visto el programa, y ya tú puedes captarlo inmediatamente. Acuérdate, amor, 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 lo que se llama amor, el abrazo con danza. Es lo único que te da felicidad y romance, según este estudio. Todos los demás, abrazo, este que te eche la mano por arriba, que vaya caminando contigo, nada de esto habla de amor. Claro, la mayor prueba de amor que te voy a dar yo a ti este 24 de abril va a ser un show de 24 horas. Yo espero que tú estés ahí. Tiene que estar ahí, mi vida, 24 horas de show para celebrar el segundo aniversario de Hola Otahola. Hola Otahola celebra su segundo aniversario este 24 de abril. Dos años liderando el entretenimiento de las redes sociales. Y para festejar, se abren las puertas de la Catedral del Chisme con un show de 24 horas. Buen humor, artistas invitados, sorpresas. A ver si hacen bien el trabajo, Luis y Giovanni. 24 de abril, segundo aniversario de Hola Otahola. Dime, dime, saludos para todos los míos y para todos los seguidores del programa. Oye, el movimiento es un barco en Cuba sigue representando la música cubana. Oye, bueno, qué monstruo es este, muchacho, caballero. Tú siempre vas a tener un juego en mi programa. A él a mí me encanta. ¡Gracias!